Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es martes 25 de octubre de 2022. Estamos en una nueva sesión del curso de matemáticas discretas 1 para los programas de ingeniería del sistema, de tecnología, de desarrollo de software de la Universidad del Valle, semestre 2022. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya vimos todo lo que es lógica de predicados y hoy vamos a hacer ejercicios de modelamiento y demostración con lógica de predicados. Un ejercicio que quedó para que lo miráramos y pues inquietudes que tengan, ya sea del video que vieron, ya sea de entrenamiento. Les voy a mostrar, bueno, les digo a los que no lo han visto o los recuerdos, los que ya lo vieron, que publiqué ayer un mensaje en el foro de la lógica como herramienta sobre el primer examen parcial, no sé si fue ayer o el sábado o el domingo, no me acuerdo. El sábado, el sábado, donde les conté cómo es el examen. Entonces, después de hoy espero que por lo menos lo lean. Si tienen inquietudes, me pregunten. Aquí dice la estructura del examen, cómo va a ser importante, va a ser virtual. Cuántos puntos tiene, cuántos está dividido, en cuántos pedazos, cómo funciona la cosa. Y algo que les va a salir al principio del examen, que es como una declaración de que ustedes están actuando correctamente, que es lo primero que van a tener que hacer. Y pues lo pueden leer desde ya para que el día del examen no pierdan tiempo leyendo esto y lo puedan hacer, digamos, pasar rápidamente. Segundo, el examen siempre hay que ir hacia adelante, nunca se puede ir hacia atrás. Ustedes han resuelto en un ejercicio, no puede volver al siguiente, pero siempre hay manera de saber cómo me fue el ejercicio actual y decidir cambiar alguna respuesta. Si la respuesta no es la respuesta completamente correcta y yo sé cómo corregirlo, lo voy a poder cambiar y el resultado es mejor que dejarlo mal. Algunos ejercicios tienen dos intentos, tres intentos o uno solo. Ustedes tienen que mirar eso al empezar con la pregunta para que sepan si es una pregunta de un solo intento, o si es una pregunta de dos intentos máximo, o si es una pregunta de tres intentos máximo. Y bueno, eso es, el monitor me dijo que había estado varios con él ayer, que le había hecho muchas preguntas y que estaba muy contento respondiendo y todas esas cosas. Luego yo espero que no vaya a haber ningún problema para este examen, es completamente virtual, por favor, no se van a venir a hacerlo. Si alguien necesita venir a hacerlo acá, me dice para yo estar y conseguirle un sitio donde hacerlo. Pero si todo lo puede hacer desde su casa, y si nadie me dice nada, yo asumo que todo lo puede hacer desde su casa, y si todo lo puede hacer desde su casa, entonces yo voy a estar desde mi casa monitoreando el examen, no acá. Igual que hoy, si la sala, si el aula de Zoom no funciona, les mandaré el aula de Meet que funcione y desde ahí nos comunicamos. Pero si alguien necesita venir hasta acá a presentar el examen, simplemente me lo dice y yo vengo y consigo un aula para que lo presente. Bueno, y el martes siguiente ya empezaríamos un nuevo tema. Hoy a las 8 y media nos vamos a hacer el quiz de lógica de predicados. Vi 21 o 22 estudiantes haciendo el quiz con un quiz y todas esas cosas, o haciendo las dos versiones del quiz. Pero aquí tengo inscritos, no sé si ustedes saben, tengo en principio inscritos como 50 personas. Tal vez sean 45 o 40 y algo. Veintipico haciendo los quiz son muy poquitos. Entonces, no sé por qué no están ensayando esas cosas, pero bueno, ahí están los recursos para que ustedes logren obtener el aprendizaje que están buscando con este curso. Vamos entonces a comenzar. Vamos entonces a comenzar.